Señores, hemos esperado mucho para oír esto. L-I-R-I-C-A Lírica que trae el D-D-D cuando llega Para todo aquel que cuando yo canto se queja Pues no entiende la enseñanza, mi labor aleja Y ahora dando, ya te grabo a todo aquel que esté esperando Que yo entré hasta canto y sacando A gente como tú, que madre de mí estaba hablando Mejor vete a ver que el guin que están solicitando Wacken y Toki, mientras yo sigo dando knockout como Rocky Oí que eso, Broky, ya te dije que yo sueno hasta en los walkie-talkies Y este año con mi lírica, vengo matando más gente que Chucky Y me ranqueo, pues hablo de lo que veo Ya sean temas sociales o de Bellaco, eh Tratan de poner bloqueo, pero no lo creo Pues es cuestión de liriqueo, para mí es mi keo Pues lo importante es que la gente sigue hablando de mí Pues mi lírica es manual, automática, disemi Pues yo te hablo mucho, pero lemme Tell you que tú eres más payaso que Remy Y goza con la lírica que te destroza Tú querías otra cosa, pues toma otra cosa Se introduce BDD con la poderosa Va haciendo historia como Maguay y Sosa Y dice así Yo, todo listo para la misión Yo, mucha gente está pidiendo un poco de acción Yo, esto es para la nación Nada de ficción, solo una demostración Yo, todo listo para la misión Yo, mucha gente está pidiendo un poco de acción Yo, vendiendo a mi producción que pronto viene Vender rolistas de la lírica Canción que jamás se quiere Mi nombre es Hegel, terrorista de la lírica Y estoy a cargo De esta misión que va pa' largo Atacando sin pensarlo con lo inesperado Pues como siempre ha mirado está DJ Adam, el más buscado Y en este nuevo periodo Con que he cambiado un poco el modo De rapear como quieras de joder Pues tengo el sazón y adobo Fuerza de hombre lobo Yo me robo Y ya tengo sobo Con mi lírica se queda bobo Por algo me dicen el misionero No el pionero Pero suelto palabras de acero En serio Le meto igual Te restreo a aéreo Que digital y análogo Que mono o estéreo No es un misterio Pues siempre mando con la clara Pero ya puedo ver Como mi gente se prepara ¿Para qué? Bueno, te voy a dar una pista Vente a mi próxima misión La producción de terrorista Yo, este tiene que ser Representante de la misión De corazón me dicen Mucha gente se creyeron Que era más siempre Pero no De corazón me dicen Yo solamente me fui por un lado Y estoy de vuelta Como siempre con DJ Adam El terrorista de la vida Métese Jamás se lo tiene ¿Esta era una operación secreta, Gerrita? No, señor Una misión de entrenamiento Gracias por ver el video Te voy a dar una pista Y el otro Y el otro Y el otro